Instructor Repair estamos de vuelta hoy tenemos un 2000 Ford Mustang Lo que vamos a hacer es cambiar las bujías Los bujías, los cables de las bujías Vamos a empezar Vamos a quitar esto Para poder ver las bujías y los cables acá abajo Vamos a empezar ahora Vamos a quitar esto Esto ya se ve todo en pedazos Esto lo tenemos que cambiar Ya está haciendo todo en pedazos ya Vamos a quitar esto Y esto Y este lo voy a dejar Voy a hacer un lado Este manguerita Tenemos que cambiar el estado en pedazos Y no lo quiero romper Ahí está, ya se ve más o menos ahora Y aquí se ven las bujías No sé si alcanza a verlo Aquí está el primer cable Es esta que se ve aquí Vamos a alarlo Vamos a moverle lado a lado Ahí está la primera Vamos a sacar esa Ahí está la primera bujía Vamos a quitar esa Vamos a ver la condición Vamos a ver como se ve Vamos a ver como se ve Vamos a ver como se ve Vamos a ver Ahí está Ahí va Si lo puedes Es la primera Y si es su primera vez Haciendo esta cosa Lo que yo recomiendo Es sacarlo Uno por uno El cable Pero si ya tiene experiencia Voy a ir sacando todo Pero le voy a enseñar esta La primera Entonces lo que voy a hacer Es cambiar las bujías Y el cable Y esta es la primera Y va hasta acá Y la primera Viene siendo esta Esta no más Mira Este es el primero Ya está la primera Y vamos a ponerla Nueva Es la primera Segunda Tercera Quinta Cuarta Quinta Sexta Voy a tratar de incluir una foto Para enseñarles Es el orden para este carro Pero son dos diferentes Pero voy a incluir los dos Después de limpiar allí tantito Con el aire de compresor Muy limpiecita Con este Partecita Cabe bien allí Pero si tiene el aire de compresor Échale Ahí está Ahí va quedando Vamos a apretarlo Con el ratchet Póngale un poco de antisiz También Ahí está Como les digo Si es primera vez Vaya Haciendo uno por uno No se si quiere equivocar Ahí está Vamos a estrenar esta Póngale todo de adentro Ahí está la primera Esta es la primera Vamos a sacar la segunda Ahí se ve la segunda Ahí se ve la segunda Vamos a sacar el cable Ahí está Ahí se ve la bujía Ahí está la bujía Vamos a sacar esto Ya se ve la bujía Ya se nos quebró esta bujía Ya se nos la cortaron Lo bueno que está pegado Ahí todo Lo bueno que está pegado La cabecita Para sacar Vamos a quitarlo Lo bueno que sale Lo bueno que está pegado Lo bueno que está pegado Lo bueno que está pegado Que más quiero No es necesario De apretar lo demás Porque si Una de mala Una vueltecita Ya queda Porque si no Lo pasa Como nos pasó Aquí era En pedazos Asegura Aquí le echa Antisis Y si no Va a salir mal Echar un poco de antisis Aquí Porque si no Va a estar La segunda Vamos a sacar La segunda Ahora Voy a echarle Un poco de antisis Como vio Esta bujía Se vea quebrado Vamos a sacar Esta La mano Vamos a ver Con el rach Ahora Vamos a hacer Una vueltecita Ya queda Como se dio cuenta Este le he portado Del más No es necesario Ahí está Era Que más quiere Si no más Vamos a instalar El cable Ahora Vamos a hacer Lo mismo Vamos a cubrir El cable Yado Ahí está Ahí está Ahora vamos Con la tercera Y la última De este lado Aquí está Acá Se puede Saber Eso Ahora Lo último Es Este No quería sacar Esta Pero La voy a tener Caracteria Como se ve Se ve todo En pedazos Vamos a cambiar También Vamos a quitar Esto Para poder Quitar Este Para tener Más espacio Para sacar La última Se resta Un minuto Todo Al condición Si te resta No 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 Vamos a estar Lás Lo 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 La extensión es una más corta Ahora lo muevo por acá Esta también está un poco cortada La anilla Vamos quitar dos manos Ya sale Se ve tan mala Como las otras dos Pero si estaba un poco cortada Ahora vamos a poner el aire de compresor Haga lo mismo con esta Échale un poco de antisís ¡Gracias! Vamos a poner el cable nuevo Ahí está La última de este lado Ahí quedo Vamos a instalar todo esto para atrás Y quedan los últimos tres del otro lado Ahí vamos a instalar todo para atrás En su lugar De una vez aproveche para limpiar el Dragon Body Y el cuerpo de aceleración Y el cuerpo de aceleración Esta manguerita lo tenemos que cambiar Y el cuerpo de aceleración Vamos a quitar esta Vamos a quitar esta Y este Ahí está la primera Vamos a desconectar Vamos a desconectar de esta Vamos a quitar todo de una vez Y la última Casi nos bajan la batería No pasa nada No pasa nada Voy a sacar esta primera Está un poco difícil ahí de agarrar Ya tiene poca la batería Pero la cuarta Quinta Y sexta La última Y aquí es donde cambia un poco Cuarta Quinta Y la sexta Y la sexta Que va a estar ya en la orilla Y la quinta Aquí en el medio Y la cuarta Y la cuarta Está acá Ahí está Así es como se cambian los cables Y las bujías Para un Ford Mustang Y va a ser lo mismo para el 1999 Hasta 2000 Pero es el proceso similar a los otros años también Así es como se cambian los cables de bujías Y las bujías Así de fácil No se olviden darle un like Y comparte los videos Y también suscríbete si no lo ha hecho Gracias por mirar Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos